El presidente Juan Manuel Santos firmó el decreto que da luz verde a la creación de la primera zona de interés de desarrollo rural económico, Sidres en el país, con la cual busca impulsar proyectos que fortalezcan el posconflicto. De acuerdo con Santos, esa zona estará ubicada en Puerto López-Meta, y tendrá una extensión de 175.000 hectáreas, en las que se implementará el Plan de Desarrollo Rural Integral y el Plan de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural. El presidente resaltó que esto es producto de un trabajo conjunto desarrollado entre el Ministerio de Agricultura, a la Gobernación del Meta, la Alcaldía y el Consejo Municipal y actores sociales. Ad-Choice Advertising in Red Invented by TITS Juan Manuel Santos explicó que las Sidres buscan el desarrollo de zonas con vocación agrícola que no han podido desarrollarse. Por las condiciones de su entorno, razón por la cual plantearon como tarea volver las productivas áreas que han estado aisladas de centros urbanos significativos, con altos costos de adaptación productiva, poca población, altos índices de pobreza y que tienen una infraestructura insuficiente para transportar y comercializar productos, dijo Santos. Cabe recordar que con la ley Sidres, sancionada en 2016, se habilitaron 7,2 millones de hectáreas en todo el territorio nacional para esta tarea, las cuales beneficiarán en su mayoría a los pequeños y medianos campesinos, en el campo está floreciendo la paz y el desarrollo de Colombia. El campo y sus habitantes seguirán siendo protagonistas del desarrollo productivo, económico y social, puntualizó el mandatario. El presidente destacó que las Sidres coadyuvarán a la construcción de la paz y a que Colombia se convierta en despensa de alimentos para el mundo. Fuente Sistema Integrado de Información Temazona de Interés de Desarrollo Rural Económico Juan Manuel Santos